Una de las cosas que yo hago en el cine es, primero que todo, escribo el final. Si el final de la película es bueno, le meto todos los ingredientes de ahí para atrás. Yo ni siquiera intenté sacarlo. ¡No! El hombre de Javier Pinilla ya lo es, como productor y director de cine. Sus películas han recuperado la inversión. Películas colombianas como Funeral Siniestro, Área Maldita, 27 Horas con la Muerte. Guardando las proporciones, Pinilla puede convertirse en el Spielberg colombiano. Yo le competiría a Spielberg si me dieran la plata que él tiene. Incluso no le competiría, seguramente lo superaba. Y soy capaz de hacerlo. De su boca empieza a botar una babasa espesa. Comienza a botar babas. Lanza la babasa contra el espejo. Todas las manos hacia arriba se los lavan así. Ahora sí, déjala ir toda la espuma. Exacto, exacto, exacto. Esta película que voy a hacer, va a ser la primera en Colombia en 3D. Que va a cerrar con broche de oro mi producción cinematográfica. Porque creo que va a ser la última que haga. Yo he hecho el cine en contra de viento y marea. Por esto, todo el mundo hace cosas muy fáciles. Es muy chévere uno irse contra la corriente. Entonces pasa uno y le ve la cara a los que van bajando. Y les ve la cara a todos. Y uno sigue subiendo y sigue subiendo. Y sigue nadando contra la corriente. Y lo difícil es lo que más llena. Me complace hacer una cosa difícil. La película es muy difícil hacerla. Pero no imposible. Lo que me preocupa es que no tenemos plata. Hay que saber que existe un fondo, mano. A mí nunca me han ayudado. Pues la vez que me ayudaron, me dejaron sin nada. Todo, todo, todo me lo ayudaron. Es la única película que tengo. Se llama Triángulo de Oro, la Isla Pantana. Se salvó este. Me retiré. Yo duré desde el 86, 87. Desaparecido. Ellos pensaron que me habían acabado ya. Lo destruimos, lo acabamos. Le evitamos que siguiera haciendo cine. Y eso hicieron. Miren, en los libros del cine, Jairo Pinilla no existe. Murió. Todo el mundo es la que yo había muerto. Es así todavía, no se me ha desbaratado. Todas las hice con cartón, como se puede dar cuenta. Me toca empezar a hacer así. Y así esto se llama Made in Swatcha. Por ejemplo, aquí dice pruebas, vea. 3D, tercera dimensión. Entonces yo pongo igual, L, 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 R, y ok, ok, ok. Todo eso se está llenando. Yo estoy vivo por algo. Y yo vivo por algo. Y estoy detrás de algo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video